No estar atrás, por el maletero, que por aquí hay un boquete. Vamos a ver, Laura, mira el maletero. Mira, 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 mira. Corre, mira, mira. Que tiene que estar por aquí el Gofei, porque Peséfone lo ha detectado por aquí, una aura mala. ¿Hay Luke? ¡Uy! ¡Ha pegado la puerta! ¡Corre! ¡Bájalo, Laura! ¿Qué quieres? A lo mejor es alguien. ¡Habido Luke! ¡Uy, qué salto más buena da la chingüenza! ¡Una, dos y tres! ¡Muy buenas, chicos! Estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Parece que no. No estamos en la Mansión Hacker ahora mismo, no. Estamos en el coche de Laurita, chicos. Sí, venimos de una persecución increíble, chicos. Estuvimos perseguidos por los Gofei mucho tiempo. Y vosotros lo visteis en el capítulo de Laurita, en el de Sarita, en todos. Y ahora por fin hemos llegado aquí. Hemos parado el coche. Chicos, ¿sabéis quién tengo aquí al lado? Mirad. Hola, chicos. Buenas noches. Estoy muy enfadada porque Gofei me ha engañado. Sí, exactamente, chicos. Para los que no lo sepáis y que no lo hayáis visto, os digo lo que ha pasado. Resulta que Persephone y Gofei se fueron los dos a buscar el traje invisible. Pero no siendo amigos, sino que pudimos capturar a Gofei. Entonces Persephone se ofreció para ir con él y que le dijese dónde estaba el traje invisible y traérselo. Entonces resulta que al final lo ha engañado. Gofei se llevó a Persephone a la boca del lobo. Sí. Oye. Estoy furiosa. Muy furiosa. A ver, un momento. ¿Qué dices, Laura? Oye, que yo también estoy aquí. De verdad, chicos. A mí no me presenta. Hola, Laurita. Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos al video de H4. Chicos, me he quedado sola aquí adelante. Parece que soy una taxista. ¿Por qué voy yo aquí sola? Vamos a ver, chicos. Laurita está aquí, ya la veis. Pero resulta que también estaba Sarita con nosotros, ¿verdad? Aquí justo en este asiento que está ahora vacío estaba Sari. Y los chicos dirán, ¿y dónde está? Pues no os preocupéis. No le ha pasado nada. Le ha pasado lo que le pasa a ella siempre. Lo que le pasa siempre. Díselo, Laura. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor lo pueden hasta adivinar. Incluso los chicos que se meten en mis directos en Twitch también lo pueden saber, ¿verdad? A ver, chicos. ¿Qué es lo que Sari hace mucho al día? ¿Qué hobby tiene muchas veces al día? Tintintin. Chicos, ponedlo en comentarios, por favor. Unos segundos para ponerlo en comentarios o en el chat. ¿Qué hace siempre Sarita cuando se tiene que ir así de bulla y corriendo? Por una cosa. Vosotros lo sabéis, ponedlo en comentarios y lo sabéis. Lo sabéis, yo sé que lo sabéis. Los chicos, a ver. Sí, sí. Mirad el estreno. ¿Lo ves, Laura, que lo están poniendo? Sí, chicos, yo sabía que lo sabíais. Muy bien. Bien, Sarita se pasa el día jugando al pádel. Totalmente. Qué listos son. Pues sí, chicos, la hemos dejado en el club de pádel porque tenía hoy pádel también. Después de que la persigui un goste y se va a jugar al pádel tan tranquila. ¿Cómo veis a esta chica? Yo estoy de los nervios, H4. Bueno. Estoy con el pestillo cerrado para que por si acaso, por si nos pasa algo. Sí, sí, hay que tener cuidado. Bueno, chicos. Se ha hecho de noche. Pues sí, se ha hecho de noche, ya lo veis. Mirad. Es de noche. Y estamos, ¿sabéis dónde estamos? Estamos en la puerta de la mansión hacker. Sí, chicos, tampoco es que estemos muy lejos. Estamos aquí al lado, que vamos a llegar y vamos a entrar a ver lo que pasa. Porque por lo que se ve también, vosotros, chicos, me dijiste que aquí detrás estaba goce. Y si aquí no hay ningún goce, ¿verdad, Preséfone? Un momento, es que tengo unas vibraciones extrañas. Con esto de la tormenta eléctrica tengo todo, lo tengo todo saturado. Es mi halo de hackerismo, está enturbiado. ¿Eres una hacker de pacotilla? No he dicho nada. No he dicho nada. Laurita, vamos a ver, te explico. Los chicos nos dijeron por comentario en el capítulo anterior del Sarita que detrás nuestra, aquí detrás, había un goce y aquí no hay nadie. Chicos, entonces hemos deducido que el goce se hizo invisible y cuando abrimos la puerta, porque creíamos que había alguien fuera, pues se escapó. Justo cuando lo abrimos se escapó. Y entonces ahora lo que estamos intentando es, pues, descubrir dónde está. A ver por qué venía detrás nuestra, por qué se metió con nosotros en el coche, Laura, por qué. No lo sé, está loco. Hemos revisado el coche, chicos, nos hemos bajado cuando hemos dejado a Sari. Hemos mirado el maletero, no hay nada. Y es que no hay más espacio para que quepa un Ghostface aquí. Es verdad. No lo entiendo. Mira, yo lo mejor que podemos hacer ahora, chicos, es bajar, ir rápido con H20 y preguntarle a ver si él ha visto a alguien en la casa. Pero yo sé que está dentro de la casa con H20. Claro, y con Luke es que igual que estás solo. Un momento. Ya no hay tormenta eléctrica. Ya está el perímetro libre de interferencias. Y yo me está llegando una energía muy extraña. ¿Sí? Muy, muy extraña. A ver si va a ser el Ghostface. Claro, cuando estaba aquí la sentía, pero pensaba que era por culpa de la tormenta de rayos. No estar atrás por el maletero, que por aquí hay un boquete. Y puede ser, mira, es que aquí hay un boquete que comunica con el maletero. Vamos a ver, Laura, mira con el maletero. Este coche lo tiene, mira, es un maletero. Está rápido, pero ya no. Mira, 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 mira. Corre, abre, abre, abre. Pero se pone sin de ahí. Es un perro. Es gordo. Corre, corre, a ver, mira, a ver. A ver si va a estar aquí. Chicos, se da este el go. Ah, no. Son chaquetas mías. Toca, toca, a ver si está invisible. Ay, no. No está nada. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, chicos. Nada más que hay ropa mía, que es un desastre. Pues sabe dónde queda, solo por mirar, dentro de la casa. Corre, vamos a mirar, rápido. Venga, venga, venga. Vamos a ver al pequeño Lucas igual. Corre, corre, abre. Está bien. Está bien, está. ¡Ah! ¡Qué susto! H20. Hola. Ya estamos aquí. Hombre, Perséfone, ¿de dónde lo habéis encontrado? ¿Has visto? Hemos recuperado a Perséfone. Perséfone, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Hola, H20. ¿Estás cuidando del perro hacker? Pues claro. Es muy importante para la organización. Pero estábamos preocupados por ti. Estos pequeños perros son muy, muy inteligentes. Están ahí los chicos. ¡Saluda a los chicos! No se olvide. Me he quedado aquí cuidándote. ¡Uy! ¡Luke, saluda a los chicos, dílde! ¡Hola! ¡Hola, Luz! ¡Dílale a los chicos! Perséfone, ¿dónde te han encontrado los chicos? ¡Luz, eres chicos! En el bosque encantado. ¡Luke, ha sido allí! No me hables que estoy muy furiosa. Porque Goffees me ha engañado por culpa de la tormenta de rayos. ¡H20! ¡Si te fuiste con Goffees! Sí, pero al final, ¿sabes lo que ha pasado, H20? ¿No tiene una mala experiencia? Que nos han engañado. Goffees, al final, la ha engañado. Y lo que quería era llevársela allí al bosque y no sé lo que le iban a hacer. Y al final, y H20, y había dos Goffees encima allí. Nos han perseguido por todos los sitios. Menos mal que nos hemos escapado. Ahora, te voy a contar lo que ha pasado, H20. Resulta que ahora, viniendo para acá, los chicos nos han dicho que Goffees iba detrás nuestra en el coche. Esto invisible, de forma invisible. Entonces, creemos que tiene que estar por aquí el Goffees porque Perséfone lo ha detectado por aquí, una aura mala. Entonces, ¿qué pasa? Hemos pensado que estaba aquí contigo Goffees, y tú no lo habrás visto, ¿no? ¡No, no lo he visto! No, ¿no? Entonces, ¿qué va? Invisible. Sí, dice que va de invisible porque se ha utilizado el traje de invisibilidad, Dios mío. Tenemos que mirar bien por toda la casa, H20. Entonces, ¿puede estar por aquí? Claro, porque aquí al lado. Laura, tenemos que mirar por toda la casa, por favor. ¿Puede estar por aquí, Laura? Venga. Mira, Luz, se puede llevar. Cuidado, a ver si el hombre invisible va a coger a Luz, se lo va a llevar. H4, ¿sabes qué persona es así? Se hace un esguince. Se hace un esguince, sí, se ha tropezado. Sí, 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 sí. Venga. ¿Cómo, pequeño, no? ¿Qué te ha pasado, Perséfone? Chico. ¿Qué te ha pasado, Perséfone? Nada, nada H20, que me he torcido el pie un poco, pero nada mal. Nada, nada grave. Uy, menos mal. ¿Dónde dices que está el hombre invisible? El hombre invisible, bueno, sería Goffees invisible, porque el hombre invisible no creo yo que esté por aquí. No, aquí en casa no se nota nada. Ten cuidado. Vamos, H20. ¿Qué? ¿Has estado aquí sola? ¿Has notado si se ha movido algo o cualquier cosa rara? Yo he estado aquí con Skywalker dando vueltas y Skywalker tampoco ha olfateado nada. Tampoco, no, es verdad. Que tú sabes que tiene un olfato muy bonito. Sí, sí, eso hay que decirles, chicos. Luke, lo bueno que tiene es que nada más que huele a Goffees o a cualquier malo, al hombre invisible, lo detecta. Lo habéis visto en los vídeos, ¿verdad? Nada más que lo ve, él se va por él y ladra. Y yo no he notado que él haya hecho nada raro. Ha estado aquí jugando conmigo. Entonces nos contradecimos porque, por lo visto, Persephone dice que sí, que lo siente por aquí, pero tú dices que Luke no lo ha detectado. ¡No! ¿Entonces? ¿A vosotros qué han seguido? ¿Goshfey? ¿Uno no, vos? Dos Goffees nos han seguido. Que te digan los chicos, madre mía, qué miedo hemos pasado. ¿A dónde habéis ido? ¿Al Bosque Encantado por casualidad? Sí, sí, al Bosque Encantado, claro. ¡Oh, eso es muy peligroso, H4! Ya, ya. Menos mal que tú te viniste aquí y has podido cuidar de Luke. Vaya que fuera a venir alguien aquí y se lo llevase. ¿Un Goffees invisible? Sí. ¿Se lo fuera llevado? ¡Oh, Dios mío! Ya va a llegar la Navidad, ¿no es maravilloso? ¡Ay, sí, la Navidad que me gusta y los chicos también! ¡Por cierto, H4! ¿Qué? ¡Ah, también nos hemos olvidado del calendario! ¿Otra vez? Es verdad, tenía que abrir los regalitos. A ver, chicos. Yo sé que a los chicos les encanta abrirlo. ¿Cómo? Se supone que aquí no está Goffees porque acaba de decirnos H20, que él no lo ha detectado, ni Luke tampoco. Entonces vamos a aprovechar y vamos a abrir unos regalillos que nos quedaba por aquí, que vosotros ya no los recordáis siempre. Y ya después seguimos investigando. A ver lo que pasa. Venga, a ver, Laura. H4 no arregla hasta el yo-yo. ¡Hoy se ha dado tiempo aquí con el Skywalker que no me deja en paz! A ver, H4, creo que nos quedamos en el día 3, creo. ¿Cuántos días quedan? Hoy es día 15, este está abierto. A ver, a ver, que es que no se ve los números de aquí. Este está abierto el día 1. Vuelcalo así un poco para que se vean los números ahí. Este está abierto que es el día 11. Venga, sí, mételo a ver. ¡Ho, ho, ho! Mételo a ver. ¡Ho, ho, ho, ho! Este es el día 12 que también está abierto. Pero bueno, si está todo está abierto. ¡Uy! Mira, Luz quiere abrir. ¿Y el día 3 también lo abrimos? ¿Veis? Bueno, pues vamos al 14. ¡Hoy qué día es, Laura! Hoy es 15. Pues entonces tenemos dos para abrir. Mira, Luz quiere abrirlo. Quítalo, quítalo, quítalo. Se lo comió todo. A ver, venga. Bueno, pues venga, abrimos dos que nos quedan. ¿14? 14. Venga, vamos a ver. ¿A ver qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No lo sé? ¡A ver! ¡Sácalo, sácalo! ¡Cúrpalo aquí, a ver! ¿Qué es, H820? ¡Yo también sé lo que es! ¿Pero veis que lo va a los chicos o que si no? ¡Me gusta mucho para mí! ¡Dale! Chicos, ¿sabéis lo que es? ¡Pues claro! ¿Qué es, un sello? ¡Sí! A ver, pero dale la vuelta que lo vean bien. Es que nada más ve en la parte de abajo. No, esto es solo madera. ¿Veis? Y la forma. Así es el sello. Aquí te dice cómo es el sello, que es un regalo. Sí, es un regalo. Ah, eso es lo que hace el sello, ¿no? Te lo pones aquí, aquí, donde te lo podrías. Esto es el sello. ¿Y dónde lo mojas? ¿Y dónde lo mojas? Pues lo que no tenemos es tinta. Ah, hay que buscar tinta. Claro, y hacemos así. A lo mejor tiene por aquí en parte del regalito de esto. Es un sello. Bueno, pues no sé, hay que buscar tinta. Muy guay. Muy guay. Venga, vamos a ver el siguiente. Venga, aquí abre el día 15. Laura, ¿esto cómo se llama? Pues esto es un calendario de Adviento. Un árbol de Navidad es mi regalito. No quiero dar para mi Kelly y mi Morgana. Uy, que abra uno, Persefone. Ay, por favor. Venga, abre el día 15, Persefone. Venga, abre el día 15, Persefone. Ay, 15 es mi día favorito. Venga, pues ábrelo, venga. ¿Dónde está? A ver, a ver qué suerte tiene. Aquí. ¿Cuál es? Este, Persefone. Uy, qué torfona, el Persefone. Uy, qué torfona. A ver, que se vea. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, que lo vean los chicos. ¡Oh, son 100 euros! Qué suerte tengo. Uy, dinero. No, no, son más de 100 euros. A ver, ha tocado dinero, Persefone, pero qué suerte, ¿no? Sí, es que soy una persona persona. A ver, háblalo, Laura. Qué fuerte que tiene Persefone. Siempre he sido una Persefone. ¿Cuánto me ha caído? Uy, 100, 200, 300. ¿20 euros, 50 euros? ¿Cuánto dinero, Persefone? Pero si hay por lo menos 700, ¿no? A ver, 500, hay 700 euros, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Uh! Uy, qué suerte. Siempre he sido una persona con suerte, porque soy muy positiva. Claro, ¿veis, chicos? Eso es muy importante que lo sepáis. Como Persefone, es muy positiva siempre, tiene muy buena suerte y siempre tiene la energía positiva dentro de ella y la expande para todos. Entonces, que esté Persefone aquí con nosotros es muy bueno, porque ella nos da también mucha energía y nos va a salir la cosa mejor. Así que vamos a aprovechar para pedirla con Persefone y así conseguiremos mucha más energía positiva. Venga, chicos, venid aquí, vamos a pedirla. Ahora que está Persefone. Fijaros la suerte que ha tenido, le ha tocado el dinero, ¿eh? ¡Qué suerte! La única que abre y le toca todo el dinero. Venga, vamos a darle a la historia. Pues a la de tres. Con la cámara aquí un poco más baja. Venga, a la de tres. Porque no tiene Persefone. Venga, a la de tres vamos a hacerla. Venga, una, dos y tres. Bien, chicos, pues ya sabéis que ahora tenemos energía positiva multiplicada por tres. ¿Por qué? Persefone la multiplica por tres, porque tiene mucha más suerte todavía, porque lleva mucho más tiempo dando energía. Está claro. Mira, Persefone. ¡Ay, Persefone! Es que me encanta repartir buena suerte para todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena idea de cuatro! Bueno, chicas, pues no sé a dónde vamos a ir ahora. ¿Ahí, Luke? ¿Qué le pasa a Luke? ¿El Luke? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha pegado la puerta! ¡Corre! ¡Bájalo, Laura! ¡Que quiere! ¡Lo mejor es alguien! ¡Cámbito, Luke! ¡Uy, qué salto más buena dada! ¡Pero bueno, no te vas tan corriendo! ¡Venga! ¿Qué puede ser? ¡Una, dos y tres! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina